Vamos a hacer el Shot Green Tea. Prepárate muy bien ya que estás por aprender uno de los shots más populares del mundo y seguramente va a ser uno de tus nuevos favoritos. Comenzamos con Jameson y un poco de flair. Serviremos hasta una onza de este whisky irlandés. Licor de durazno o Peach Snaps vamos a servir hasta media onza. El aroma que aporta este licor combinado con el whisky es increíble. Ahora viene el momento del ingrediente Sweet and Sour, el cual no te recomiendo. Ya que el sabor es muy artificial, lo mejor que puedes hacer es un Sweet and Sour por medio de un limón fresco y jarabe simple o azúcar líquida. En el tope del Jigre vamos a exprimir limón amarillo hasta un cuarto de onza. Y con el jarabe simple también serviremos cuarto de onza haciendo media onza de este Sweet and Sour. Agregamos hielo a la coctelera y ahora sí vamos a agitar. Luego de agitar vamos a doble colar hacia un vaso Shot previamente frío. Con la piel de limón exprime sus aceites para darle un mejor aroma. Y aquí tenemos esta belleza, el Green Tea, tiene un gran olor, sabe muy bien. Y aquí en Estados Unidos es muy popular, lo venden como si no hubiera un mañana. ¿Quieres un viaje rápido a Irlanda?